¿Cómo te llamas? Zamiatin. Perenpue. Perenpue. Bueno, en realidad, mi plato favorito eran... las croquetas de jamón que hacía mi ex. Pero claro, eso ya es imposible. ¿Pero hecha de menos? ¿Qué busca en el hoyo? Tiempo. Necesito tiempo para olvidar lo que hice. Trabajo en el escarbo. Tiempo. 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 Gracias por ver el video.